...movida política, necesitamos salud, amigos. Sigamos luchando, no nos quedemos en la casa. Al término de esta recorrida que vamos a hacer, vamos a decidir qué camino vamos a seguir, porque con esta movida que hoy hacemos, seguramente, como tantas otras cosas, no nos van a escuchar los gobernantes de turno. Entonces vamos a tener que seguir movilizándonos todos los martes, hasta que el hospital de Chilecito esté como nosotros queremos.